El archipiélago canario está constituido por siete islas y varios islotes. Su situación entre los paralelos 27 grados norte y 30 grados oeste le confiere un carácter subtropical, lo que unido al hecho de encontrarse en una encrucijada de corrientes, hacen de su mar un espacio lleno de vida, con multitud de especies marinas de muy distintas ciencias. La isla de El Hierro es la más occidental de las islas canarias y una de las más oceánicas. Con 278 kilómetros cuadrados y 107 kilómetros de perímetro litoral, es también la más pequeña del archipiélago. Sus costas son agrestes y de una gran belleza, con grandes acantilados que abrigan algunas playas de callaos. Sus aguas son de 1 a 2 grados más cálidas que las del resto del archipiélago, llegando a alcanzar en verano los 25 grados centígrados. Este hecho influye de manera decisiva en los poblamientos biológicos y origina la presencia de numerosas especies de carácter tropical. Otra de sus peculiaridades es la gran transparencia de sus aguas, que permite la penetración de la luz a gran profundidad. En el año 2000, la UNESCO declaró a la isla Reserva de la Biosfera, favoreciendo de esta manera la sostenibilidad de su desarrollo. Las islas canarias cuentan con varias reservas marinas, una de ellas al sur de El Hierro, la reserva marina de Punta de la Restinga, Mar de las Calmas. Se trata de un rincón único donde el océano y la tierra se funden en armonía, al abrigo de los vientos alisios bañada por un mar bonancible. De ahí la razón de su nombre de Mar de las Calmas. Fue el propio sector pesquero el que, consciente de la necesidad de proteger los recursos pesqueros ante la bondad de las condiciones oceánicas y el peligro de la sobrepesca, promovió a mediados de los años 90 la creación de la Reserva Marina. Con poco más de 7 kilómetros cuadrados y un perímetro de 21 kilómetros, es sin duda una reserva pequeña, pero de una gran importancia biológica, ecológica y social. Se encuentra en una posición clave al resguardo de los vientos alisios dominantes y expuesta a la influencia de las corrientes marinas. Las coladas volcánicas han labrado una costa abrupta, con numerosas puntas, ensenadas y roques. En el litoral, en el límite este de la Reserva, destaca el pequeño núcleo de la Restinga, asentamiento originario de los pescadores artesanales de la isla, que en la actualidad ha cobrado gran importancia como enclave para el ocio y el turismo. Al oeste de la Reserva Marina se encuentra el Faro de Horchilla, cuyo origen data de 1933. Este lugar estaba considerado antaño como límite de la tierra conocida, y en este mismo punto se encontraba, en tiempos, el Meridiano Cero. El charco de Tacorón, localizado al oeste de la Restinga, es una zona de recreo a orillas de la Reserva, a donde acuden lugareños y visitantes para disfrutar de los baños de mar en el Atlántico. Como sucede en el resto de la isla, la plataforma de la Reserva es pequeña y alcanza grandes profundidades a escasa distancia de la costa. Aún así, ha dado lugar a una gran variedad de biotopos tales como fondos de roca, fondos mixtos de roca y arena, cuevas, bajas y beriles. Los fondos marinos son eminentemente rocosos e irregulares, aunque existen algunos sectores con substrato arenoso, en donde habitan especies adaptadas como chuchos, mantelinas, lagartos, pegepeines, así como las anguilas jardineras, que parecen una extensa plantación. La ausencia de blanquizales o fondos rocosos dominados por el erizo de púas largas, diadema, es un hecho singular en la Reserva, síntoma del buen estado de conservación del ecosistema marino. Las algas, sin este mortal enemigo, cubren densamente los fondos rocosos predominando el alga parda, lobófora. También son frecuentes las algas rojas, como esta Asparagopsis. En ocasiones se agrupan formando curiosos tapices, sugiriendo la imagen de niebla en el fondo, donde crece Lofocladia. Se pueden encontrar algas endémicas como esta Sepdenia, exclusiva de la región macaronésica. La transparencia de las aguas de la Reserva Marina de El Hierro posibilita que la luz penetre a gran profundidad y que el manto de algas alcance los 60 o 70 metros. A esta profundidad, donde comienza a atenuarse la luz y disminuye la cubierta de algas, se desarrollan las colonias de coral negro que superan, en muchos casos, el metro de altura. Se trata de animales milenarios, según estudios realizados sobre los cortes de las ramas. En contraposición a los hábitats iluminados, se encuentran los estiáfilos, en donde escasea o no llega la luz. Las lavas, en su avance hacia el mar, han dado lugar a la formación de numerosas cuevas y oquedades, en muchas ocasiones con formas caprichosas coronadas por tragaluces y rendijas, a través de los cuales los haces de luz parecen bailar al ritmo del agua. Las poblaciones que se encuentran en este hábitat son muy particulares y sensibles a cualquier tipo de alteración. En las cuevas de la reserva, destaca el poblamiento de braquiópodos, pequeños animales de vida sésil, que tapizan las paredes. En estos ambientes, se encuentran algunas joyas de la fauna marina canaria. La langosta pintada encuentra aquí su refugio ideal. Se les puede ver asomando las antenas, a modo de saludo, desde su refugio. Esta especie, perseguida sobremanera en las islas occidentales del archipiélago, ha sufrido importantes regresiones en su población, habiendo encontrado en la reserva marina un refugio en el que sobrevivir, como demuestran los numerosos ejemplares que habitan en ella. Otro valioso habitante de las cuevas es el tamboril espinoso. Se trata de un pez muy tímido que permanece gran parte del día refugiado en pequeños huecos. Aunque no tiene interés pesquero, el tamboril ha sido capturado accidentalmente o con fines ornamentales, habiendo desaparecido de muchas zonas del litoral canario. En los fondos de la reserva marina, sus poblaciones se mantienen en buen estado y es frecuente observarlo. Se trata de una especie de gran interés ecológico, ya que ayuda a controlar las poblaciones de erizos de púas largas. La flota pesquera que faena en estas aguas está constituida por barquillos de pozo o de dos puntas y pequeños bermianos. La actividad que ejercen es la propia de una pesca artesanal de bajura, orientada a la explotación de los recursos de mersales y litorales y de fondo, así como de los pelágicos, costeros y oceánicos. De acuerdo con la filosofía de conservación de los recursos pesqueros, la pesca industrial y la pesca submarina son actividades prohibidas en la reserva. La vieja constituye una de las especies objetivo de este tipo de pesca. Es un pez muy prolífico que cría varias veces al año y produce puestas numerosas. Los machos, de color gris en la época de celo, exhiben sus manchas negras sobre el gris blancuzco de su piel con mayor intensidad que nunca, mientras que las hembras visten con sus libreas rojizas decoradas con manchas amarillas y grises. Es objeto de una modalidad pesquera exclusiva de El Hierro. Se trata de la denominada pesca alpullón. Para practicarla, el pescador penetra en el agua provisto de aletas y máscara, portando en la mano un aparejo de anzuelo cebado con determinadas especies de cangrejo que va llevando por delante de los ejemplares que desea capturar. Es una pesca muy selectiva a la vez que eficaz, ya que permite seleccionar a los individuos de tallas grandes. Cuando las condiciones oceanográficas son las adecuadas y se produce el paso de especies pelágicas migratorias, la flota orienta su esfuerzo hacia esta pesquería. Como práctica tradicional, se realiza la pesca del peto y la zafra del atún. Ante esta circunstancia, la presión pesquera ejercida sobre las especies y litorales disminuye sensiblemente, lo que supone un descanso muy beneficioso para estos recursos. La pesca de túnidos genera un gran rendimiento alcanzándose volúmenes de captura importantes en un corto espacio de tiempo. Se trata de un recurso muy irregular sometido a las variaciones de las condiciones oceanográficas y a las actividades de las flotas que operan en las aguas internacionales. al suroeste del puerto de la restinga, a unos pocos cientos de metros desde la costa se alza el bajón de la restinga. Se trata de un macizo rocoso formado por dos jorobas. Sus paredes caen en vertical desde los 10 hasta los 80 metros de profundidad por su cara exterior. En este lugar, la vida bulle por doquier. Las partes altas se encuentran coronadas por una comunidad de algas cespitosas que suelen frecuentar el gallo azul y la vieja. Sus paredes, tapizadas por esponjas de muy distintos colores y formas, producen un contraste cromático único. Sin embargo, la mayor atracción de el bajón es la comunidad de peces que nada a su alrededor. En la masa de agua se localizan las especies pelágicas. Un cardumen de echopones o chopas perezosas se mueve permanentemente por los alrededores del bajón ocupando las aguas menos profundas. En ocasiones, algún ejemplar se torna amarillo, destacando sobremanera entre sus congéneres sin que se conozcan las causas que originan este fenómeno. Un nuevo día llena el agua de sustancias químicas que desatan el frenesí dentro del banco de chopones. Las hembras están listas para desovar. De forma sincronizada, los machos esparcen a la vez el esperma que en forma de nubes blancas fecundará los huevos expulsados por las hembras. El bajón es un gran foco de atracción al que no se resisten tampoco las vicudas que con sus formas estilizadas se asemejan a lanzas que atraviesan el azul. Las galanas y medregales se desplazan también por los alrededores. Más próximos al fondo rocoso se encuentran grupos numerosos de sargos con presencia de tres especies. El sargo blanco, el seifío y el sargo breado. Este último en algunas épocas del año se concentra a 180 entre las crestas del bajón seducidos tal vez por este impresionante promontorio. En las grietas de las paredes se refugian grandes ejemplares de morena y de murión que mansamente permiten a estos camarones realizar su labor de limpieza. resulta fácil también observar ejemplares de mero nadando majestuosamente como auténticos dueños de estos lares. Su curiosidad queda de manifiesto al ver cómo este ejemplar se contempla a sí mismo en una pequeña burbuja de aire. En ocasiones dependiendo del flujo de la corriente al caer la tarde los gallos oceánicos se concentran a miles en el lado protegido del bajón representando un impresionante espectáculo de naturaleza marina. Probablemente buscan en la inmensidad del océano un trozo de piedra donde poder pasar la noche a salvo de los depredadores. Otra de las prácticas que se desarrollan dentro de la reserva marina es el buceo recreativo que en los últimos años gracias al apoyo del cabildo del hierro ha experimentado un importante auge existiendo una decena de centros que operan en la actualidad. La transparencia de las aguas y su calidez además de la biodiversidad marina que fascina al que la contempla han hecho de estos fondos un destino ideal para buceadores de todo el mundo. Las actividades de buceo se desarrollan siempre a través de uno de los centros autorizados desde donde los buceadores se desplazan en embarcaciones neumáticas hasta los puntos de inmersión permitidos señalizados por bollas de buceo para una mayor seguridad y protección de los fondos marinos. Debe destacarse la buena colaboración existente entre las empresas del sector y las administraciones que gestionan la reserva marina. Otro de los atractivos de los fondos de la reserva marina radica en la belleza de sus paisajes cuya pendiente se pierde de vista en el azul profundo. Existen numerosas oportunidades de inmersión a lo largo de toda la costa en lugares que muestran la fuerza de la vida marina que bulle en estas aguas. Hablamos de el rincón la punta del muelle la herradura las cañas o el desierto entre otros donde el submarinista más exigente se sentirá entusiasmado. bucear próximo al borde de una pared vertical que desciende hacia el abismo atravesar un arco recorrer un campo de corales negros son experiencias que producen sensaciones que quedan presentes para siempre en el recuerdo sucede que en determinados puntos de forma caprichosa se congregan numerosos ejemplares de peces trompeta al hacerlo parece como si se encontraran suspendidos en el agua su abundancia en la isla de El Hierro y en particular en la reserva pone de manifiesto el carácter tropical de las aguas arreñas los peces trompeta son hábiles cazadores con frecuencia se le observa agazapado tras una roca o un coral a la espera de su presa cuando algún pez se acerca se lanza sobre él a gran velocidad extendiendo su hocico para poder engullirlo aunque algunas veces la elección de la presa no sea la más adecuada con suerte se puede localizar a una morenita de carácter muy tímido la morena de lunares se trata de un animal pequeño de origen tropical raro y difícil de observar un importante objetivo de la reserva marina es la protección de los recursos pesqueros y marisqueros de forma que se mantenga el equilibrio entre la explotación de los mismos y su conservación otra de sus finalidades es la protección de la biodiversidad marina que permite el desarrollo y la recuperación de especies raras o amenazadas en otras zonas de la isla y del archipiélago tal y como se ha constatado con la langosta pintada la langosta del país el tamboril y la morena de lunares la consecución de estos importantes objetivos ha dado lugar a una zonificación de las aguas y de los fondos de la reserva en áreas con distinto nivel de protección se distinguen así pues tres tipos de zonas la zona de reserva integral la zona de uso restringido y la zona de uso general la zona de reserva integral goza del máximo nivel de protección en ella sólo está permitida la pesca de túnidos a los pescadores profesionales y los estudios científicos debidamente autorizados esta zona se localiza en la bahía de naos y es el corazón de la reserva marina en medio de la bahía se encuentra la gabarra lugar donde yace un pequeño pecio de una embarcación que prestó sus servicios en la construcción del viejo muelle de la restinga en la actualidad hace las funciones de arrecife artificial en sus alrededores se concentran especies nadadoras como este grupo de jureles mientras que por debajo de él se refugian otras como meros pegeperros peces trompeta y algún que otro ejemplar de langosta canaria durante los meses de verano los gallos oceánicos y los gallos murunos acuden a los fondos arenosos de la reserva integral para reproducirse construyen sus nidos en la arena excavando pequeñas depresiones en las que desovar tanto los machos como las hembras cuidan de las puestas y se mantienen alerta ante los intrusos a los mateixos y se observa las ensayas los Algunos que tienen que habitar como las hembras en los últimos años, es una especie muy territorialista que se refugia bajo las piedras ante el menor peligro. En el entorno de la Gavarra existen numerosas cuevas donde pueden encontrarse especies poco frecuentes, como estos jureles negros de origen tropical. A 35 metros de profundidad, un grupo de corales negros forma este pequeño jardín colgante en los techos de la cueva del Fraile, a modo de pequeño santuario al cual acceden, indiscretas, las luces de nuestros focos. En la Reserva Integral existe la mayor diversidad de especies de peces de la Reserva Marina, siendo aquí, también, donde las tallas de los peces son mayores. Estos ejemplares reproductores constituyen auténticas reservas genéticas, proporcionando grandes cantidades de alevines y de juveniles que se desplazan hacia los demás fondos de la Reserva y de la isla, enriqueciéndolos. La Reserva cuenta con una oficina de gestión de la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias, donde se informa a los visitantes y se tramitan los permisos pertinentes. En el mismo edificio se encuentra el centro de interpretación, donde se puede obtener información sobre distintos aspectos de la Reserva Marina. La ordenación y la gestión de la Reserva Marina son tareas compartidas por la Secretaría General de Pesca Marítima y la Viceconsejería de Pesca del Gobierno Canario. Ambas administraciones colaboran para garantizar su éxito. Una actividad fundamental en la gestión de la Reserva Marina es la vigilancia. Se trata de una labor de enorme importancia en la conservación de los recursos. La Reserva Marina de Punta de la Restinga, Mar de las Calmas, es un lugar de encuentro donde los pescadores artesanales, buceadores y visitantes pueden convivir en armonía con la naturaleza marina. Una realidad en el presente que se proyecta hacia el futuro. La Reserva Marina de Punta de la Restinga, Mar de las Calmas, es un lugar de de la Reserva Marina de Punta de la Restinga, Mar de las Calmas, es un lugar de